Señores, bienvenidos a un nuevo video. Es un placer para mí presentarles un nuevo juguetito que me acaba de llegar de los muchachos de Utah Airguns. La verdad es que viene montado a la perfección, muy bien balanceado, con unos rieles de la compañía Air Marksman. Y tiene un riel bajo que protege la botella y te permite una estabilización muy buena. Y no solo vamos a estar usando este, vamos a estar usando también esta que está aquí. Y vamos a ver cómo se comportan las dos. Yo sé que no es una comparación, pero lo que queremos dejarles saber, señores, en este video es que los dos métodos funcionan. Y es solamente de buscarle lado. Recuerden que son dos métodos muy diferentes. Este es algo ya fabricado en una compañía muy grande, como también esta. Pero recuerden que esta se puede hacer en casa y estos otros, pues básicamente no, es un poco más complicado. Así que vamos a estar trabajando con esto, vamos a hacer unos tiros con esto. Voy a cazar 100% que voy a cazar algo con esta y 100% con este. Así que no se diga más, vámonos. Bueno, aquí iniciamos ya, vamos a ver si nos va bien. He visto bastantes iguanas pequeñas. No he visto los patos. Y no he visto una iguana grande o un garrobo grande o un macho grande. Pero supongo que no tarda en caer uno. Este, quiero cazar unos patos gigantes con la resortera, con la hondilla, con las tirachinas. O unos garrobos grandes o una iguana llena de huevecillos. Que es una delicia, que es lo que más quiero comer ahora. Vamos a ver qué sale. No tarda en caer algo. Ahora mismo les muestro algo por ahí, algo que encuentre. Y vamos a tratar de capturar las mejores escenas posibles. Así que vamos a mostrarles algo muy claro. Vámonos. Señores, hay una cantidad aquí. Y uno de estos tiene que caer. Hay muchos, ¿eh? Muchos, muchos. Vamos a ver. Ese grande de atrás. Ese grande que está en medio ahí. Y con ese. Dios santo. Le peine el moño, señores. Miren. Voy, 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 voy. Voy con ese grande. No puede ser, Dios. No puede ser. Miren, miren, miren. Voy ahí, güey. Ahí está. Voy otra vez. Voy con este. Este es de atrás. Este es de atrás. Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Ahí quedó. Ahí quedó tirado. Ese ya no se levanta. Ya no se levanta. Ese ya no se levanta. Vamos a recogerlo. Y... A comer pato, se ha dicho, señores. A comer pato. Excelente. Anda peleando, güey. Comimos un guiso. Ahorita se los muestro, vamos. Señores, aquí está, miren. Solo miren el tamaño de la pechuga de este animal. Este animal es una pechuga extremadamente grande. Uf. Este animal es exageradamente gigante, señores. Miren ustedes. Es gigantesco. Muy grande. Y es uno joven, eh. Es uno joven. No es un pato viejo. La verdad, esto está impresionante. La fuerza y precisión de una resortera es buena siempre y cuando tenga los ajustes correctos. La verdad, muy, muy, muy potente. Muy bueno. Comparado con un rifle de aire es como... Una comparación muy indiferente. El rifle de aire es más preciso. Pero también da problemas con el movimiento del bote. Aunque siempre es más ventaja. Pero... Son dos aparatos diferentes. Uno es bastante... El precio, los precios son diferentes. Incluso una resortera la podemos hacer en la casa. Ya para un rifle de aire es totalmente diferente la historia. Es una comparación muy, muy diferente. Pero siempre es bueno aprender algo de esta comparación que estamos haciendo en este video. Siempre es bueno aprender algo. Así que vamos a continuar. Cualquier animal que sea plaga y que se atraviese aquí al frente. Lo vamos a llevar. Y que sea totalmente legal. Lo vamos a llevar. Así que vámonos. Vamos a continuar. Que esto se va a poner incluso mejor. Vámonos para allá. Vámonos. Bueno, señores. Ya tenemos un pato. Ya tenemos comida asegurada. No es fácil. No es fácil. Es difícil. Especialmente cuando el bote y el pato se van moviendo a la vez. Son dos movimientos. Y es extremadamente difícil compensar esos dos movimientos. Cuando el pato está en un solo lugar y el bote se va moviendo. No es fácil compensar, pero es mucho mejor que cuando los dos se van moviendo. El bote y el pato a la vez se mueven. Eso no es nada fácil. Así que de todos modos acerté y los tiros no son a larga distancia. Si fueran a más larga distancia, fuera 10 veces más difícil. Nada, nada fácil. Así que al menos ya tenemos algo. Vamos a buscar unas iguanas. Y si hay chance, vamos a buscar también unos más patos. Acabo de ver una iguana, pero grande. Señores, esta es iguana. Aquí está, miren. Miren esto. Aquí está encima. La que está encima. Vamos a ver si le doy. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Antes que se caiga. Antes que se caiga. Aquí está. Aquí está. Aquí quedó, señores. No lo puedo creer. Miren, señores. Está llenita de huevecillos. No se movió. No se movió. Era una sola oportunidad porque si le fallo, se tira el agua y ya no la volvemos a encontrar. Este lugar está fascinante. Es un lugar bastante salvaje aquí. Muy lindo. Vamos a continuar. Esto está hermoso. Es una hembra. Está llenita de huevo. Es la temporada buena. Así que vamos a preparar. Así que vamos a preparar una garrolada de huevecillos de iguana, señores. Es lo que vamos a preparar hoy. Vamos. Vamos, dale. Vamos. Vamos. Bueno muchachos, ya tenemos pato, ya tenemos iguana. La vamos colectando con una simple resortera, con una simple hondilla, con una simple honda, tirachinas. Algo muy sencillo, nos está proveyendo carne. Ahora vamos a darle con el otro método, vamos con el FX Impact. No vamos a hablar más. Vámonos porque se está haciendo tarde. Y necesitamos colectar suficiente carne en este viaje porque no estamos cerca de mi casa. Estamos muy lejos. Así que vámonos, señores. Gracias. Uy, señores, miren esto. Un regalo, miren. Un regalo. Un momento. No quiero que se regresen. Quiero que se queden aquí. Estos son dos que van para la sopa, seguro. Ahí están. Porque no necesito mucha fuerza. Dios mío, qué ventaja la de esta cosa, increíble. Como pudieron ver, lo ajusté rápido. Lo ajusté rápido para menos presión y listo. Ahí se quedaron, miren. Ahí se quedaron. Una bellezada. Este rifle está demasiado balanceado, muy bien balanceado. Una maravilla, eh. Una maravilla. Tiene la marca Marksman. Esto, el sistema de montaje que tiene, sistema de conversión que tiene. Muy lindo, muy hermoso. Así que, indiscutiblemente, una maravilla. Muy bien balanceado, señores. Miren. Queda perfecto en la mano. Muy lindo. Vamos a recoger estos y a darles, la verdad que vamos a darles un poquito de tiempo. Ahora mismo lo recogemos, vamos. Bueno, señores. Aquí lo tenemos. Ya llevamos para un buen guiso. Bueno, para varios guisos. Ya llevamos ya. Así que, señores. Vamos a continuar. Esperemos que, en el camino de regreso, nos salga otra oportunidad. Algún garrobo, una iguana, más patos, cansos, mapache. Lo que salga, se va a ir, señores. Porque, ahora mismo, podemos cazarlos y hay que darles duro. Vámonos. Recuerden que todo esto son plagas. No son nativos de aquí. Y se pueden cazar todo el año, señores. Así que, vámonos. Está bien metido. Es uno grande que está ahí, pero está bien metido. Lo voy a bajar. No lo vamos a captar como se debe. Pero... Le voy a dar porque, no lo quiero dejar. Es uno grande. Tampoco es un monstruo, pero... Está muy bonito. Voy a darle. Le voy a dar en un lugar específico. Ahí está, ahí está, ahí se ve. Ahí se ve, ahí está. Voy. Ahora sí. Ya quedó. Ahí viene. Ya quedó. Cayó aguado, señores. Aguado cayó. Vénganse. Está vivo. Está vivo, señor. Qué animal más... Más cabrón, ¿eh? Qué animal más plata. Ahí está. Estaba vivo. ¡Wow! Pudieron ver que cayó. Aguado, aguado. Y miren. Se recuperó. Aquí está. Es una fiera, señores. Miren esta fiera. Dios mío. Qué belleza. Ya tenemos carne, mucha carne. Vamos. Vamos en camino. En realidad ya tengo hambre. Quiero ir a cocinar. Pero, si encontramos algo más ahí en el camino, vamos a llevarlo. Porque a eso venimos a llevar bastante carne. Esto está especial. Este sí es un maquinote, ¿eh? Miren ustedes, comparado ahí con el cohete. Déjenme le boto esa hoja. Miren. Es una barbaridad. Así que, ya estuvo, vámonos. Ya se dice. Bueno muchachos, creo que hemos terminado por este día. Pero vamos a ir a cocinar unos huevecillos de iguana. Los vamos a preparar bien ricos. Y recuerden que a lo mejor vamos a echar unas piernitas de este garrobón. Este pato ya comimos en otra ocasión. Así que vamos por unos huevecillos de iguana ya que empieza la temporada. Vamos a darle duro. Ahí está la muestra de que los dos métodos que usamos funcionan muy bien. Y está comprobado, capturado en video, señores. Así que aquí abajo les voy a dejar el enlace para que vayan a ver directamente este juguetito que tengo en mano. Ahí les dejo el enlace. Recuerden que ellos hablan español. Te van a atender en español. Y si quieres justamente este que estás viendo en este video. Diles que quieres saber más información sobre el que está usando David Madrid. Es este que está aquí. Así que nomás les dices a ellos eso. Y ellos te van a decir perfectamente cuál es. Así que no se diga más. Vamos a cocinar, señores. Fuimos. Señores, aquí estamos ya. Llegó la hora de hacer unos huevecillos de iguana. Aquí los tenemos ya limpiacitos. Yo sé que para muchos esto va a sonar asqueroso. Pero en realidad yo considero que uno no debe dar una opinión de una comida que no ha probado. La verdad esto es delicioso. Es muy, muy delicioso. Los huevos estos por dentro son yemas solamente. No son huevos que tienen una clara como el huevo regular de gallina. Nada de eso. Son yemas. Así que es nomás de cocinarlos un poco y listo. Lo que voy a preparar ahora es algo muy extraño. Lo voy a echar aquí adentro para que se vayan cocinando. Como pueden ver los estoy echando nomás en agua. Nada de condimentos ni nada. Solo los voy a hervir primero. Yo creo que son como que unas dos docenas de huevos. Y lo que voy a hacer, les va a sonar raro esta comida. Esto es como una sopa. Una sopa instantánea. Pero no es cualquier sopa. Es una sopa coreana. Y lo voy a poner ahí para que ustedes lo vean. Y lo puedan hacer de esa forma. Esta es una comida rápida. No es la mejor comida del mundo. Los huevecillos si lo son. Y por qué lo voy a hacer con esta sopa. Es porque esta sopa trae unos condimentos espectaculares. O sea, trae un sabor increíble. Así que la voy a abrir señores. Y se la voy a mostrar. Es una sopa regular. Pero trae dos bolsitas con los condimentos. Como pueden ver aquí. Estos son los ingredientes que trae. Y esto es el secreto. Es por eso que estoy haciendo esto. Y el motivo de hacer esto también. Es para que ustedes sepan que se puede preparar una comida rápida. En realidad los huevos de iguana no necesitan nada más que hervirlos. O ponerlos en un comal. Es todo. No necesitan ningún tipo de condimentos. Así que eso es todo lo que necesitan. Y listo. Por ahora le voy a echar nada más la mitad. Voy a echarle un poco más. No quiero ponerla toda. Te vamos a cocinar más después. Traemos bastantes huevos de iguana. Y ahora voy a ponerle los condimentos. Como pueden ver trae ahí unos pequeños vegetales. Y este es el secreto de todo esto. Este es el secreto. Ahí está. Vamos a vaciarlo aquí. Miren. Solo miren como va a cambiar el color con esto. Es increíble. Miren como va quedando esto. Parece que está muy alto el fuego. Ahí está. Solo vean ustedes. Y esto es lo que yo quería mostrarles. Ahora, eso no es todo. Traje aquí un montón de cebolla. Miren los cebollines. Hay unos cebollines picados. Entonces, todo esto se lo voy a aplicar aquí. Y así es como las preparo usualmente. Estas sopitas. Así que. Parece que anda algo por ahí. Ahí tengo el cohete listo por si acaso. Ahí está. Ahora solamente dejarlos cocinar. Que unos cinco minutos máximo. Y esto ya está listo. Vamos a ponerle la tapita. Y ya. Pueden usar una olla más grande. Obviamente. Esto es como algo portátil. Y recuerden que estamos usando una estufa portátil también. Que es la estufa que nosotros estamos ofreciéndoles a ustedes ahora. Es una más grande. Todavía tenemos la pequeña que les he mostrado siempre. Pero también tenemos esta grande que acepta ollas más grandes. Y también se abre, se expande para poner disco. En este caso lo tengo plegada para poner ollas planas. Como pueden ver. Pero si voy a usar el disco de arado para hacer una fritanga. Con este se puede hacer. Esta trae cinco quemadores. Y las orejitas esas, las patillas se extienden. Y ya puedes sentar el disco porque quedan en ángulo. Es muy, muy bonito. La verdad que así vale la pena. Y es de cinco quemadores como lo acabo de decir. Muy, muy fuerte. Vamos a esperar unos segundos a que esto esté listo. Y así de fácil señores. Ya aquí en esta ollita hay comida para dos personas. Pero aún así vamos a hacer más. Así que vamos a continuar. Esta es una comida de aproximadamente siete a diez minutos. Siete minutos es perfecto. Esto ya está listo señores. Como pueden ver. Esto quedó de maravilla. Uh, ja, 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 ja. Señores, recuerden que si ustedes no quieren consumir. No quieren consumir los fideos o los espagueris como le llaman. Pueden no agregarlos a la comida. O sea, solamente pueden usar el condimento si quieren. Y listo. Y hacerlos así hervidos. Así que miren. Esto va para el plato señores. Esto es algo exquisito. Jo, 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 jo. Esto salió medido. Esto salió medido señores. Medido. Y no voy a dejar la cebollita aquí. Esta cebollita está buena. Uh, ahí está. Muchachos, a disfrutar de un buen platillo. Exquisito. Ahora, si no lo has probado, no me digas que no sabe bien. ¿Ok? Porque no lo has probado. Ahora, pruébalo y después me das tu opinión. Es imposible que no te guste. Es demasiado delicioso. Demasiado delicioso. Así que yo voy a empezar. Hoy traje un tenedor también. Para darle. Porque esto ya es chino. Aquí se necesita con dos. Incluso con palillos. Y voy a empezar por un huevecillo de estos. Miren el color que agarraron esos huevecillos, señores. Eso es lo que les digo. O sea, viene en ese paquetito. Viene una concentración de condimentos que ustedes no se imaginan. Viene todo lo necesario ahí. Y es un sabor increíble. Y es picante. Si no comes picante, no te lo recomiendo. Porque esta sí está picante. Vamos a ver. Esta es la yemita del huevo. Ahí está. Miren. Mejor imposible. Buenísimo. Es increíble. Esta es de las mejores sopas que puedes llegar a preparar. Es rápido. Nada de tanta cosa. Nomás que está muy picante. Muy picante. No estoy exagerando. Estas sí pican. Pero recuerda que del sobrecito ese, el paquetito ese que venía de condimentos, se le puede echar solamente la mitad y listo. Así no queda tan picante. Ando una mosca. Hasta las moscas se acercaron. Esa es señal que esto quedó bueno. Yo voy por los huevecillos. Increíble. Demasiado delicioso. Pero puro fuego. Qué rico. Delicioso señores. Con cebollita. Con cebollita. Así que ya saben. Para la próxima que vayan a agarrar iguanas. Llévense una sopita de esta. Espero que los condimentos sean buenos. Yo sé que hay otras que tienen condimentos muy buenos. Tienen un paquetito, traen un paquetito de condimentos espectacular. Así que, bueno, este es un tabano, ¿eh? Es una mosca. Increíble. Además que está muy caliente, ¿eh? Yo los como así. Los abro. Y le saco la yema. Pero, en ocasiones también así. Abres un huequito y lo mastica. La membrana no se rompe. Es muy fuerte. Es como un hule. Pero como ya se le abrió el agujero. Al morderlo se va saliendo todo en la yema. Un sabor especial. Es como... Dulce. Pero tiene un sabor único que... Que no se los puedo explicar. Porque es un sabor muy único, ¿eh? Es muy delicioso. Aquí está. Espero hayan aprendido algo nuevo. Recuerden que para el próximo video tenemos... Un juguetito nuevo que les vamos a estar presentando. Así que atentos ahí. Ya saben, aquí abajo les voy a dejar el enlace. Para que ustedes puedan buscar todas las herramientas... Que yo estoy usando en este video. Abajo aparecen todos los enlaces. Así que vayan a echarle un vistazo a todas las herramientas... Que se usaron en este video. Y... De antemano, muchísimas gracias. No olviden comprar las estufas, las camisetas. Las gorras, caza y pesca. Gracias a todos los que siguen comprando. Muchísimas gracias por el apoyo. Y recuerden que vienen cosas espectaculares. En el video anterior yo lo había anunciado. Y no es este tipo de videos que viene. Vienen videos espectaculares. Y cuando yo digo espectaculares, ustedes saben a lo que me refiero. Muchos de ustedes ya me han seguido por muchos años. Y lo que viene, viene tremendo. Es todo lo que les puedo decir. Así que atentos. Que a lo mejor vamos a estar subiendo otros videos así como este. Pero después de eso viene algo tremendo. Así que atentos al canal. No se descuiden. Y también estamos en otras plataformas por ahí. Por si nos quieren seguir, ya saben cómo encontrarnos. Así que hasta la próxima. Saluditos. 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 Saluditos.